Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a El Tocador de Martina, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy va a haber una doble reseña de dos fragancias de Zara doble reseña porque he comprado estas fragancias en un set y me ha parecido buena idea reseñarlas juntas mirad, este es el set, que no sé si tiene nombre... el set no, pero bueno, los perfumes son Cashmere Rose y Nude Bouquet, ahí los tenéis bueno, Cashmere Rose y Nude Bouquet llevan en Zara más o menos un par de años continúan, es decir, no vais a tener ningún problema en conseguirlos y yo iba a comprar Nude Bouquet, esa era mi idea, pero encontré el set y el precio era el mismo, prácticamente el mismo que comprarla sola y aunque no conocía Cashmere Rose, dije, bueno, pues mira, buena idea, si las conozco ambas y las reseño las dos mirad, la presentación es esta ahí tenéis las dos botellas vienen así muy sencillas, cuando compráis los perfumes en Zara en set de dos te viene la presentación muy sencilla el perfume normal yo lo he visto de dos maneras con la típica bolsita de polipiel que recubre el perfume y también lo he visto sin la bolsita pero con un lacito aquí pero si lo compráis en set, ya digo, viene simplemente la botella así muy sencillita, con su tapón y poco más vamos a empezar hablando de Nude Bouquet porque ya os adelanto que es el que más me ha gustado de los dos para empezar, decir que ambos vienen catalogados como Eau de Parfum y no esperéis de ninguno de los dos ni mayor intensidad ni estela ni duración que la que esperaríais de un Eau de Toilette esa es la primera apreciación que quiero hacer de los dos perfumes ambos perfumes me parecen también bastante primaverales sobre todo Nude Bouquet creo que es un perfume perfecto para la época en la que ya estamos entrando que ya, aunque estamos en febrero, inicios de marzo estamos ya dejando el invierno atrás tenemos ya un sol impresionante y un tiempo casi casi primaveral de hecho las alergias están ya ahí al pie del cañón y Nude Bouquet, como digo, es un perfume muy muy primaveral es un perfume muy floral muy floral, dejadme que miren las notas de Nude Bouquet he encontrado más notas que de Cashmere Rose tiene bergamota, flor de loto, madre selva que me encanta la madre selva en perfumes y además aquí se nota, el Nude Bouquet es bastante palpable tiene vainilla, jazmín, melocotón y almizcle blanco como digo, es un perfume súper agradable es un floral primaveral de estos así muy fresquitos, muy agradables como digo, con el punto del melocotón con el punto de la madre selva envolviendo las flores la vainilla en su justa medida pero ahí dándole un puntito dulzón me encanta Nude Bouquet, os digo que me ha encantado y ahora vendrá la pregunta de rigor y es, ¿se parece Nude Bouquet a Miss Dior Blooming Bouquet? porque se ha dicho muchas veces que este perfume es un clon pues yo tengo que deciros que sí y mirad que yo soy escéptica con los clones y trato normalmente de desmontar el clon más que de afirmarlo pero sí se parece, tiene un parecido bastante evidente para terminarme de asegurar, ayer pasé por una perfumería y me pulvericé bien de Blooming Bouquet para encontrar el parecido, para terminar de confirmarlo y sí, os digo que se parece es un parecido más que evidente es muy probable que Blooming Bouquet tenga más matices es lo que suele pasar en estos casos debe tener más matices que Nude Bouquet, que es una fragancia a lo mejor más simple pero el parecido es evidente eso os lo tengo que decir yo, Miss Dior Blooming Bouquet es un perfume que me parecía exquisito cuando lo conocí pero que me dieron un par de muestras y cuando vi su poca intensidad, su poca duración no me gasté lo que vale un perfume Dior para comprarme ese perfume ¿qué pasa? con Nude Bouquet estamos en las mismas es un perfume con poca intensidad y con poca duración sí, pero es que Nude Bouquet vale a lo mejor, ¿qué? 10-12 euros el envase de 100 mililitros pues mira, te echas Nude Bouquet 10 veces a lo largo del día si te hace falta te lo puedes echar con toda la alegría que quieras de hecho yo recomiendo ser generosas en la aplicación de este perfume y bueno, sobre aplicar todas las veces que quieras me compensa por su precio por supuesto, porque como digo es un perfume muy rico muy facilito de llevar muy primaveral muy de sentirte de estos perfumes que huelen a limpio que huelen bien que te transmiten buenas sensaciones pues ese es Nude Bouquet te apetece ponértelo desde cuando sales de la ducha hasta por la mañana temprano por la tarde para ir a dar una vuelta no sé, mirad lo tengo hace muy poquito tiempo y aún así ya veis que he gastado bastante y es por eso porque es que realmente es un perfume que te gusta ponértelo ¿lo recomiendo? pues sí, de todas, todas me imagino que muchas lo conoceréis ya pero si no lo conocéis ir a Zara y probadlo porque sigue estando no sé si tendrá ahora mismo precio rebajado o no pero bueno, en cualquier caso los perfumes de Zara son perfumes económicos Nude Bouquet de Zara muy, muy, muy recomendado lástima que no pueda decir lo mismo de Zara Cashmere Rose para mí Zara Cashmere Rose es el relleno del envase el relleno del set, quiero decir es un perfume que para mí venía de relleno totalmente se considera un oriental voy a pulverizarlo aquí y no sé, Zara es que a veces cae en en hacer perfumes muy sintéticos y Cashmere Rose es uno de esos perfumes que huelen muy sintéticos se supone que tiene cereza, peonía y vainilla sí, cereza, peonía y vainilla con esas notas podría haber sido un estupendo perfume sí, lo es para mí no cierto es que ahí también está mi gusto personal porque a mí los perfumes que llevan mucha peonía no me súper encantan pero más que nada es que este Cashmere Rose es lo que os digo que así como el otro me huele muy natural muy floral, muy agradable pues este me huele sobre todo muy sintético la cereza es súper sintética no tiene nada que ver a la cereza que conozco en otros perfumes la peonía, bueno, pues ahí está no es mucho de mi gusto y la vainilla pues sí, tiene un fondo de vainilla bastante evidente pero todo se mueve dentro de una línea muy... pues eso, muy sintética vuelve a ser un perfume con muy poquita duración ya digo, no esperéis de él más de lo que esperaríais de uno de Toilet y lo he usado no súper usado pero sí que lo he usado y ya tengo de él la opinión de que va a ir al armadito del cuarto de baño con esas fragancias que no me encantan y que al final son las que uso un poco pues cuando salgo de la ducha o cuando voy a estar en casa no voy a ir a ningún sitio no me espantan no me desagradan, obviamente pero no me dan más juego no me dan más posibilidades entonces pues las termino usando para eso para bajar a hacer un recado para estar en casa y poco más y eso es lo que a mí me parece este Cash Me Rose vuelvo a decir ahí está el hándicap de que es un perfume con peonía y a mí los perfumes con peonía no me suelen gustar pero al margen de eso no sé me parece que aporta no tiene mucha personalidad y se pierde en esas notas sintéticas tampoco aparte de las notas que ellos dan no soy capaz de sacarle así tampoco ninguna otra nota que os diga pues me huele a tal o me parece que tiene no, no es que no, se queda en eso es como un perfume muy plano muy sencillito muy de salir del paso ambos los podéis encontrar en el set que no sé si sigue a la venta pero también los podéis encontrar por separado me parece que Cash Me Rose está muy rebajado creo que está unos 5 euros con algo y el otro no lo tengo muy claro no sé si Nude Bouquet está rebajado o no pero en cualquier caso entre los dos para mi gusto y si os tengo que recomendar algo sin lugar a dudas Nude Bouquet de Zara y hasta aquí esta reseña de hoy de este dúo de perfumes de Zara de los cuales pues ya veis uno me ha encantado y el otro bueno pues pasa sin pena ni gloria aunque tampoco me parece un perfume desagradable no me ocurre como por ejemplo me ocurrió con Gardenia que ahí lo tengo muerto de risa lo uso de vez en cuando de ambientador por mi casa pero no lo he no soy capaz de usarlo sin embargo bueno yo sé que Cash Me Rose sí que lo voy a usar así que bueno en definitiva creo que por su precio está muy bien recomendadísimo Nude Bouquet si se parece a Zara uy a Zara no que digo de Zara a Miss Dior Blooming Bouquet pues sí se parece tiene un parecido evidente y por su precio no puedo dejar de recomendarla ahora y así me despido un fuerte beso a todos y a todas y os agradecería muchísimo vuestro like si os ha gustado el vídeo si no os ha gustado pues no y vuestra suscripción si aún no estáis suscritos un fuerte abrazo se acostumbra un fuerte abrazo